Con este video continuaremos hablando del Espíritu Santo, ya hemos visto con anterioridad qué es el Espíritu Santo, lo que es la historia de Pentecostés, los dones del Espíritu Santo y sobre los frutos del Espíritu Santo y bueno, después de todo una de las cosas que aún nos falta por ver son los símbolos del Espíritu Santo, así que de eso hablaremos el día de hoy y pues ya, creo que no necesito más introducción, ya pongan la intro. Antes de empezar a hablar de cada uno de los símbolos del Espíritu Santo, creo que es necesario saber qué es un símbolo, si no pues nunca sabremos de qué estamos hablando ¿verdad? Pues bien, un símbolo se podría resumir de forma sencilla como la representación no verbal de una idea o un concepto más complejo, puede ser gráfico, audio o figurado, por ejemplo si pongo una de estas dos imágenes en una puerta saben con tan solo verlos que dentro de estas puertas están los baños, además saben que de este lado es el baño de hombres y que de este otro lado es el baño de mujeres, todo esto se puede entender solamente con estos muy sencillos símbolos, de esa forma podríamos describir los símbolos del Espíritu Santo como la representación del Espíritu Santo, es decir, toda la belleza y la complejidad de lo que es el Espíritu Santo se puede representar con estos símbolos, pero además cada uno de los símbolos representa una característica del Espíritu Santo o algún hecho que ha sido redactado dentro de la Biblia y todo esto nos ayudan más a comprender las formas que tiene el Espíritu de manifestarse en nuestras vidas y en nuestro día a día. Después de todo también debemos de considerar que el Espíritu Santo es la identidad de la Santísima Trinidad más ignorada por todos y en parte es porque no es fácil de comprenderlo, por eso es que hay varios símbolos que lo pueden representar y así dejar las cosas un poco más claras a todos los que nos interesa conocer de él. Después de todo un concepto puede tener varios símbolos, como ejemplo tenemos lo que ya les dije de los baños, los cuales se pueden representar así, pero también se pueden representar de esta forma y por alguna extraña razón que no comprendo en algunos lugares los representan así. ¿A dónde se supone que debo entrar? ¿El elefante es macho y la jirafa es hembra o qué rayos? Pero según eso estos baños son de Japón así que esto me confunde aún más. Bueno, antes de continuar recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Ahora sí sin más preámbulo veamos cada uno de los símbolos del Espíritu Santo. Sí, el agua que todos bebemos y consumimos día a día es el primer símbolo. ¿Y por qué el agua? Pues es uno de los símbolos con mayor acción que hay ya que ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Así como cuando nacemos nos bautizan en agua, en este caso se refiere a que nuestro nacimiento es en la vida divina, la vida espiritual que se nos da cuando nos bautizamos en el Espíritu Santo tal como lo dice la primera de Corintios. Además el Espíritu es el agua viva que brota del costado de Jesús al ser crucificado y como de su manantial brota la vida eterna. Sonará extraño que un símbolo sea la unción. De hecho a mí me costó trabajo comprenderlo. Es más que nada el símbolo de la unción con el óleo lo que es el símbolo del Espíritu Santo, algo que se hace bastante presente al momento de hacer nuestra confirmación. Pero la mejor destreza de esto es la primera unción realizada por el Espíritu Santo que es la de Jesús. Cristo o Mesías en hebreo significa tal cual ungido y ungido por el Espíritu de Dios evidentemente. Digo, sí hubo ungidos antes como es el caso de David, pero el caso de Jesús es único y excepcional. Recordemos que fue por medio del Espíritu Santo que Jesús se encarnó en el vientre de María la Virgen y que fue anunciado como Cristo, es decir como el ungido, por el arcángel Gabriel. Y es mediante el Espíritu Santo que Jesús realiza sus curaciones y es el Espíritu Santo quien resucita a Jesús. Por lo que Jesús es el ejemplo perfecto de cómo el Espíritu Santo unge en una persona. El fuego, tan encantador, tan hipnótico, tan... Mientras que el agua viva simboliza todo el nacimiento de nosotros a la vida espiritual, el fuego simboliza toda la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Es una figura poderosa que logra transformar absolutamente todo lo que toca. Recordemos que Juan Bautista dijo que el que vendría después de él, es decir Jesús, los bautizaría pero no sólo con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso cuando Jesús dice que vino a traer fuego a la tierra y que deseaba que ya estuviera encendido, no se refería literal a un incendio. Él hablaba del Espíritu de Dios y su fuego transformador. Pero el ejemplo más claro del fuego como símbolo del Espíritu Santo lo tenemos en Pentecostés, justo cuando los apóstoles estaban orando llenos de miedo y unas lenguas en forma de fuego se postraron sobre ellos y salieron a predicar. Este es un ejemplo perfecto de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en forma de fuego. Sí, lo sé, parece como si fueran dos elementos reunidos en un solo símbolo, pero no es así porque estos dos símbolos son inseparables. Y es porque si recuerdan en el video de cómo saber la voluntad de Dios, en el Antiguo Testamento la nube, a veces oscura pero otras veces luminosa, se manifestó en varias ocasiones como por ejemplo durante el éxodo, ya que era quien decía al pueblo si deberían de reposar y también al caminar los guiaba a la tierra prometida. También estuvo con Salomón el día de la dedicación del templo. Y todo esto aparte se cumple en Jesús en el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo descendió a la Virgen María y la cubrió con una sombra para que ella pudiera concebir a Jesús. También recordemos ahora una cita muy importante de los evangelios, ya que durante la transfiguración de Jesús es el mismo Espíritu Santo quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, Moisés, Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Es ahí donde se escuchó la voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, a él oír. Y es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús de sus discípulos al momento de ascender. El sello es un símbolo muy cercano a la unción. Recordemos que es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello justo como lo dice Juan en el capítulo 6 en el versículo 27. Así como la imagen de un sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. Y si alguno ya está pensando en los sellos que se ponen en la piel y se quitan a la primera lavada, pues debo decir que en este caso no es así. Una vez que tienes el sello del Espíritu, este es indeleble, no se puede borrar. Y aunque pueda parecer bastante curioso el cómo puedan considerar a una simple mano como un símbolo del Espíritu Santo, es porque no debemos olvidar la importancia que ha tenido las manos en la historia de la salvación. Recordemos que imponiendo las manos Jesús logra curar a los enfermos, pero más claro aún, recordemos que es mediante la imposición de manos que es la forma en que los apóstoles enviaban al Espíritu Santo a las personas que iban evangelizando. En la carta de los hebreos la imposición de las manos estaba dentro de las enseñanzas más fundamentales que había, no es para tomarse a la ligera. Además si se dan cuenta este símbolo de imposición de las manos a lo largo de todo este tiempo, la iglesia sigue utilizándolo para todos sus rituales sacramentales y continúa haciendo imposición de manos para enviar al Espíritu Santo. 7. El dedo. Sí, sé que están a punto de decirme, ¿cómo puede ser el dedo si prácticamente es parte de la mano? Bueno, recordemos que los símbolos son representativos por así decirlo, así que es perfectamente normal que dos de los símbolos del Espíritu Santo sean tanto la mano como el dedo, sobre todo porque representan hechos diferentes. Quiero que por un momento se pongan a pensar en Jesús quien por medio del dedo de Dios pudo expulsar a demonios. También recuerden que por medio del dedo de Dios fue que las tablas de Moisés fueron escritas y si las tablas estaban escritas en piedra, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo y no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y por último ejemplo, el himno de Benicreator invoca al Espíritu Santo como el dedo de la diestra de Dios Padre. Como les dije, todas estas manifestaciones son muy diferentes a la de imposición de las manos. La paloma es sin dudar alguna la mayor representación del Espíritu Santo en la cultura popular, tan así que la he estado usando a lo largo de todo este video para representarlo. Es más, muchas personas creen que el Espíritu Santo es literalmente una paloma y no lo ven más como un símbolo. Un símbolo de alguien que es mucho más grande que la misma forma de la paloma. Empecemos desde el Génesis. Recordemos que Noé subió un par de cada animal a su arca y nunca le perdonaré que haya dejado entrar a las cucarachas voladoras. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es que después del diluvio, pues el agua no se bajó así como así. Tuvo que esperar un rato a que se bajara, por lo que la forma de comprobar si ya se podía bajar del arca era que enviaban una paloma a comprobarlo. La primera vez regresó de la misma forma, por lo que aún no podían bajar. La segunda vez regresó con un pedazo de olivo recién arrancado, lo que significaba que las aguas ya estaban bajando. Y la tercera vez la paloma ya no regresó, lo que significaba que la superficie de la tierra ya era habitable de nuevo. También recordemos que durante el bautismo de Jesús, el agua no fue el único símbolo del espíritu santo en manifestarse, porque el espíritu santo bajó en forma de paloma y se postró sobre Jesús. El espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos la santa reserva eucarística, o sea donde guardan las hostias benditas, se conserva en una cajita metálica en forma de paloma suspendida por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al espíritu santo es tradicional en la iconografía cristiana. Y pues en sí, estos son los símbolos del espíritu santo. Ya con este video podemos ver cómo se va formando más nuestro conocimiento del espíritu santo, algo que me alegra bastante porque definitivamente dentro de los católicos hace mucha falta más conocimiento del espíritu santo. Pero si también te interesa conocer la reflexión desentrañando lo que es la parábola del tesoro dicha por Jesús, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Tampoco olvides suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.